Vamos a hablar sobre lo que ha pasado en Nueva York en el día de hoy. Como saben, Cuomo estaba insistiendo en que el gobierno federal debería encargarse de hacer las pruebas a gran escala y ha llegado a un acuerdo con el presidente Trump, así que en ese sentido pues todo se ve muy positivo de que se logrará establecer un sistema. Adelante con Diego Arias. Mari, la reunión que se está llevando a cabo a puertas cerradas espera que tanto el presidente Trump como el gobernador Cuomo limen asperezas, pero también hablen de las pruebas a gran escala. El gobernador Cuomo ha dicho en repetidas ocasiones que los estados no deberían de estar compitiendo por esas pruebas y que tampoco tienen el control de la cadena de proveedores internacional para tener esos químicos que necesitan para hacer esas pruebas. Además, dijo Cuomo el día de hoy que el gobierno federal regula a las empresas farmacéuticas que deciden qué cantidad de pruebas le dan a cada estado. Todo esto, además de la crisis que se agudiza en los asilos de la región. Un gran hombre. Dolor e impotencia. Esto dicen sentir los familiares de este abuelito colombiano que murió por COVID-19 en este asilo de Queens, Nueva York. Estaba en oxígeno, que no podía respirar, que tenía fiebre, que le estaban fallando los riñones, que no iba a durar más. Y yo dije, tiene el virus y ellos dijeron que no saben, que ellos no hacen prueba de eso. El padre de Livia murió este fin de semana en el mismo asilo donde ya se había reportado la muerte de 29 adultos mayores. Llamando allá era una cosa horrible. Si yo llamaba para ver cómo estaba, las enfermeras me transferían, me colgaban, me tenían en espera, nadie sabía nada. En el noreste del país, los centros de vivienda para personas de la tercera edad son el nuevo foco de infección del coronavirus. En Nueva Jersey, el estado publicó las cifras de muertos en cada asilo. Los números son espeluznantes y muchos se quejan de la falta de transparencia. Preocupado que su hermano corriera a la misma suerte, Dean Hawthorne vino hasta el asilo donde la semana pasada encontraron 17 cadáveres amontonados en una morgue improvisada. Dice, su plan es sacar a su hermano del lugar y salir corriendo. Con aplausos, el personal de este asilo en Brooklyn quiso demostrar su apoyo al centro, donde hasta la fecha han muerto 55 residentes por COVID-19. El gobernador Cuomo reconoció que los centros para ancianos son ahora la prioridad en la guerra contra el coronavirus. El número de fatalidades diarias ha bajado casi a la mitad y ayer fue de 481 personas en todo el estado. El alcalde David de Blasio dijo que el día que Nueva York vuelva a su gloria, lo primero que hará es un gran desfile en el cañón de los héroes en honor a todos los guerreros de la pandemia. Bueno, y nadie sabe con exactitud cuándo llegará ese día. El gobernador Cuomo también ha dicho que además de las pruebas a gran escala, el estado necesitaría pues un ejército de personas que rastreen el contacto que tuvieron las personas que den positivo por coronavirus. Solo así entonces podríamos volver a la normalidad. Regreso contigo, Mari. Gracias Diego y esperemos que en esa reunión en la Casa Blanca pues tanto el gobernador que habla a nombre de la mayoría de los gobernadores de los Estados Unidos y el presidente que obviamente representa al gobierno federal se pongan de acuerdo para que logren crear este sistema de pruebas de manera que nos sintamos todos más seguros para regresar a nuestros trabajos. Gracias. 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 Gracias.